Me perdí, y yo, que tonto soy Porque te amo tanto tanto y no supe darte mi amor Y yo, quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar mi corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar mi corazón Mi amor, mi amor Discúlpame, te lo pido, yo sin ti Solo me siento solo como un niño extrañando que eres Te pido perdón por lastimar mi corazón Mi amor, 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 mi amor Si ahora mismo estuvieras aquí Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Por eso grito, por eso grito que eres yo Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar mi corazón Quiero volver a amarte Quiero volver a amarte Quiero volver a amarte Y te pido perdón por lastimar mi corazón ¡Cállame abrazarte! ¡Cállame abrazarte! Boga abrazarte Ofere... ¡Gracias!